Santa Isabel de Seur, esposa, madre y mística, vivió una vida de extraordinario amor y fe en medio de los desafíos de su tiempo. Su viaje espiritual es un testimonio del poder transformador de la gracia de Dios. Datos únicos y divertidos sobre la vida de Santa Isabel de Seur. Tenía un gran amor por los animales, especialmente su loro, Coco. A menudo disfrutaba tocando el piano y cantando. Isabel tenía talento para escribir poesía, y sus obras expresaban su profunda fe y amor por Dios. A pesar de sufrir una dolorosa enfermedad, mantuvo una disposición alegre y optimista. Reflexiones sobre su espiritualidad. Amor en lo ordinario, la santidad de Isabel se encontró en su vida diaria, mientras buscaba amar y servir a quienes la rodeaban, incluido su esposo e hijos. Misticismo en el matrimonio. Su matrimonio con Félix Lesseur fue una fuente de crecimiento espiritual y purificación. Ella lo veía como un camino hacia una unión más profunda con Dios. Sufrimiento como Crisol, la enfermedad de Isabel se convirtió en una oportunidad para que ella abrazara la voluntad de Dios y ofreciera su dolor por la salvación de los demás. Adoración eucarística. Adoración eucarística tenía una profunda devoción a la Eucaristía, pasando horas en adoración ante el Santísimo Sacramento. Llamado a la acción. El ejemplo de Santa Isabel Lesseur nos invita a Abrazar el amor como la fuerza rectora de nuestras vidas. Buscar la santidad en los momentos ordinarios de nuestros días. Confiar en la providencia de Dios, incluso en medio del sufrimiento. Encontrar alegría en nuestra relación con Dios a través de la oración y la adoración. Que su intercesión nos inspire a vivir vidas de amor, fe y esperanza, siguiendo sus pasos hacia la vida eterna. Oración a Santa Isabel Lesseur. Santa Isabel Lesseur, ruega por nosotros. Que tu amor por Dios y tu prójimo nos inspire. Que tu fortaleza en el sufrimiento nos dé esperanza. Que tu alegría en la adversidad nos llene de paz. Amén.